Chau per tutti, benvenuti a una nueva edizione di Fox Sports Trale Squadre. ¿Por qué hablo en italiano? Gorlami. Sencillamente porque estoy en el Club Italiano, una institución recontra reconocida, no solo en el barrio, sino en toda capital federal. Conozcamos Club Italiano en una nueva edición de Fox Sports por los clubes. Soy Darío, Darío Criscuolo, soy el presidente del club hace dos años y medio. Y este es un club, bueno, ya centenario, tiene más de 100 años, que tiene la historia muy larga, desde lo social, lo cultural, lo deportivo. Este es un espacio para los italianos, para los inmigrantes italianos. Nosotros tenemos estrechas relaciones con el consulado, con la embajada. No es un club exclusivamente de italianos, pero sí ya hoy ha recuperado la identidad que hemos perdido en los últimos años. Acá hay actividades que fundamentalmente son deportivas y muy competitivas, pero en el club se vive la familia. O sea, este es un club familiar donde vos acá te juegas un partido de tenis con un amigo tuyo, con un familiar, como es el asado de fin de semana, y a su vez tu hijo o tu hija están jugando, digo, dos actividades por decir, no sé, un partido de fútbol o un partido de rugby. Así nos criamos nosotros. Cuando éramos chicos, vivíamos acá dentro del club, no había ni campo de deportes. Y yo vivía acá dentro mientras mi papá por ahí jugaba al póker y mi mamá se tomaba el té y eso era el club. Este gimnasio tiene sauna, tiene pileta de natación, tiene más de 20 actividades de fitness, atención personalizada. Es una inversión grande que hizo el club, porque antes era una concesión que tenía el club y nosotros lo tomamos propiamente nosotros. Miren el teatro, qué hermosura que es, más allá de que se van haciendo refacciones y se va cuidando, por supuesto, que la seguridad del lugar, como verán, en los asientos, en toda la infraestructura, se mantiene el estilo tan particular del teatro italiano antiguo. Pueden seguir en nuestras redes y en nuestros dos WhatsApp, tanto del gimnasio como del club. Mándan un mensaje de WhatsApp y al otro día están en el club sin pagar nada. Prueban el club, un mes, unos días, vienen con su familia, vienen a practicar cualquiera de los deportes. Y después, si les gustó y si hicieron a un amigo, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya se hacen al club y bueno, disfrutan como lo hicimos nosotros tantos años, ¿no? De esta manera finaliza el programa de Fox Sport por los clubes en el club italiano.